Felicidades, me da mucho gusto compartir contigo tu 60 aniversario, que sean muchos más. Y con el mismo gusto presento al doctor Adolfo Sánchez Valenzuela, que es investigador del CIMAT y actualmente es director de la unidad Mérida de ese centro. Adolfo está muy orgulloso de su pasado UNAMITA y por ese motivo voy a dar algunos datos al respecto. Adolfo estudió la licenciatura y la maestría en Ciencias en el área de Física en la Facultad de Ciencias. Y seguramente por eso sus intereses matemáticos están muy vinculados con la física. Sus principales aportaciones son en teoría de supervariedades y supersimetría. Después de doctorarse en Harvard, regresó a Lima, ahí estuvo dos años, aunque ya había estado antes como becario durante sus estudios de maestría. Y hay un dato curioso que voy a permitirme contarlo, que es que esa relación con la UNAM se remonta a mucho antes. De hecho, él estudió la primaria becado por la UNAM, lo cual es el primer caso que yo conozco. Después ingresó al CIMAT como investigador, llegó a ser su director general, y antes de eso fue director de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. El cariño que le tiene Adolfo a la UNAM, lo hemos aprovechado aquí en el Instituto, siempre que le hemos pedido colaboración, ha aceptado de manera muy generosa, ha sido miembro de nuestra Comisión Dictaminadora, y en cualquier actividad que organiza el Instituto, siempre está dispuesto. Y un ejemplo es su participación en este Congreso, en honor de su amigo, de nuestro amigo, José Antonio de la Peña. El título de su plática es Busquemos a todos sus simetrías. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la presentación, qué lindo, muchas gracias. Este, gracias Pepe por la invitación, este, y, pues desde luego, un honor estar aquí con, en la celebración del cumple de José Antonio. Creo que puedo hablar con este. Sí, sí, no, ¿se oye? Gracias. Estamos en el momento de las anécdotas, ¿no? Tengo una anécdota simpática que compartir, que es que por allá del año 2001, no recuerdo muy bien, este, a José Antonio lo invitaron a participar en un programa de radio, en Radio Red, que pasaba, no sé si a las 10 o a las 11 de la noche. Este, y no sé por qué me invitó, pero, oye, quiero que vayas conmigo, pero yo a qué voy, ¿no? Y, 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 total, que agarramos, era una vez al mes, y empezamos a agarrar la costumbre, pues de que el día que teníamos programa de radio, nos veíamos para, para cenar, que es de buen diente, igual que yo. Y, y nos tomábamos unos tequilitas, y unos vinitos tintos, y aquí llegábamos bien colocados al programa de radio, a, a, a echar divulgación de las matemáticas, y estaba, y, entonces, pues un poco desinhibidos. Hablábamos, este, sin, 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 sin este cuidadito que luego tienen los científicos, de no vayamos a decir algo, no sé qué. Yo creo que hasta Nelly alguna vez nos llegó a, a acompañar antes de... Bueno, esa es, es la anécdota chistosa. Una, una seria, este, que, que para mí es bien significativa. Eh, a lo mejor en la UNAM, y en los institutos de la UNAM, y en las facultades de la UNAM, no se siente esto de subirse al barco del gobierno federal, y ser el director de un instituto, de un centro de investigación como los del CONACYT, pero desde los centros de investigación del CONACYT, este, uno, uno luego tiene que lidiar de frente con Hacienda, o con la Secretaría de la Función Pública, este, con el CONACYT mismo, y a veces, no siempre el CONACYT ayuda a, 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 a sus, a, a sus centros, ¿no? O al menos sentimos que no nos están ayudando en la forma en que lo estamos necesitando en ese momento. Entonces, recordarán que en 2008, 2009 hubo una crisis económica, más o menos severa, mundial, y, y México, pues, no, no pudo sustraerse del, de los efectos de la crisis económica, y nos fue muy mal, presupuestalmente hablando, y en términos de apoyos, del CONACYT, que debían fluir hacia el CIMAD, nos fue muy mal. Entonces, de repente, pues uno empieza el año, sabiendo que, ah, sí, la lana de este año va a llegar en marzo, pero, pero tenemos lana del año pasado, y entonces podemos ir operando y ir haciendo las actividades que se tienen que hacer, porque no se pueden interrumpir. Y las vamos haciendo, y, y luego el CIMAD sí tiene muy a bien decirnos por ahí de junio, ¿te acuerdas el dinero que te íbamos a dar para, este, para no sé qué en febrero, y el dinero que te íbamos a dar en abril, y el que te prometimos para agosto, no va a poder ser, porque no hay dinero, no va a poder ser. Y entonces, pues lo primero que, este, pues que se daña es, y qué posibilidades tenemos ahora de salir el año para pagar los estímulos del personal, el salario del personal, y tentarle los estímulos a los colegas, excuso decirles, el, el tipo de problema que es. Cuando yo era director, este, pues tenía a un José Antonio en el CONACYT, este, y eso fue, ese, es, es, yo tenía a mi ángel ahí, porque, porque la verdad es que sí hizo mucho para ayudarnos, y le buscó, y le buscó, y le buscó, hasta que le encontró, y, y le encontró, y terminamos el año 2009, este, sin que los investigadores del CIMAD perdieran un solo peso en sus estímulos. Este, eh, la verdad es, eh, eh, impresionante, lo, lo mucho que nos rescató a todos los CIMATECAS, y este, quizá, eh, bueno, yo traté de comunicarlo cuando en su momento lo comuniqué a, a mis colegas en el CIMAD, este, a mí no se me olvida, neta, este, no se me olvida, y yo creo que a lo mejor tú no tuviste tu José Antonio en el CONACYT, este, eh, exactamente, como yo lo tuve, y, eh, pero bueno, este, agradecimiento y admiración para José Antonio. Y ok, pues, eh, vamos a, eh, cuando vi la primera transparencia de Alejandro, dije, en la torre, mis transparencias. El teorema, yo, venía a comenzar con el teorema de Néter, el teorema de Emi, Emi Néter, que dice, en su versión coloquial, que por cada simetría de un sistema físico, hay una ley de conservación. Es lo que dice, en su versión coloquial, el teorema de Néter. Por cierto, este, voy a, voy a platicar un poco, en, este, 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 sé que soy matemático. A veces no sé muy bien lo que soy, pero, este, como dijo Ángel, estudié física, y luego tengo un caso así, de split personality, este, pero, pero voy a, voy a platicarles como, como un matemático. O sea, el, el evento si era todo un reto, porque se trataba de un montón de cosas, de, de amplio espectro, y había que hablarle a, a, a todo público. Y entonces, este, lo que voy a tratar de hacer es, eh, enseñar un poquito de, cómo, cómo lo hacemos los matemáticos, y que, y que hay formas, hay algunas formas de entender las cosas, que pueden ser útiles, en otros campos de, eh, de la actividad humana en general, ¿no? Pero entonces, este, empiezo con un teorema que dice, en esta versión coloquial, que por cada simetría de un sistema físico, hay una ley de conservación. Y entonces, este, los ejemplos son, eh, los que mencionó Alejandro, por eso digo, me chafeó la, 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 la primera transparencia, pues estuvo muy bien, este, eh, simetría entre traslaciones temporales, eh, lleva a la conservación de la energía. ¿Ok? Simetría ante traslaciones en el tiempo, lleva a la conservación de la energía. Simetría ante traslaciones espaciales, lleva a la conservación del momento lineal. Eh, eh, también lo mencionó Alejandro, simetría ante rotaciones espaciales, lleva a la conservación del momento angular. el chiste de todo esto, es esto de, eh, eh, el objeto fundamental parece ser la aparición de la simetría. Y entonces, este, pues vamos a especular, y, y, y será más fundamental el asunto de la simetría que el, o sea, habrá algo en el sistema físico, su simetría, que si yo entiendo bien esa simetría, ¿podré decirles todo acerca del sistema físico? ¿eh? Vamos a irlo haciendo, ¿no? Poco a poquito. Este, eh, la, la especulación, la repetí nada más para dejarla ahí, pero, hay, tenemos razones para especular de esa forma. O sea, hay, hay ejemplos en la naturaleza, por decirlo de, eh, esa manera, para que no suene tan jalado en los pelos como parece. El estudio de la geometría, me voy a, me voy a ir al estudio de la geometría, al estudio de la geometría, eh, a la Félix Klein y Sophus Lee, es, es una manera de ver la geometría, este, en su versión coloquial dice lo siguiente, dice, estudiar geometría, es estudiar las propiedades, esto es, cuando digo propiedades, quiero decir, relaciones entre cantidades que describen esas propiedades. hay que hacer algunas cuentitas, hay que tener coordenadas, hay que tener números, hay que tener, pero, pero, pero vean, la filosofía del asunto es el estudio, la geometría es el estudio de las propiedades, que permanecen invariantes, ante la transformación de un grupo G, que uno escoge a priori, ¿ok? uno puede escoger el grupo G a priori, y si, la, la razón por la que, perdón, este, antes de ver, bueno, ¿cómo funciona este enfoque en la física? pues igual que en la geometría, o sea, el, 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 esta, esta especulación de que, este, si conocemos todas las leyes de conservación, conocemos el, el sistema físico, este, pues va a funcionar igual que en la geometría, y vean, el estilo este de la geometría de, de, de Félix Klein y Sofus Lee, es, este, ¿qué tal si yo conozco todas esas transformaciones, de ese grupo? ¿no? Y entonces, el día que tengo un grupo, tengo un montón de lugares, donde, opera ese grupo, ¿no? En particular, el, el día que Dios dijo, háganse los grupos, de Lee, ¿verdad? Los grupos de Lee, le dio, una cantidad de cosas, este, eh, eh, super bestiales, este, una de las cosas que le dio, es, a, a cada grupo de Lee, Lee le asocia un espacio vectorial, un espacio vectorial de estos, un RN, de los que conocemos, un CM, de los que conocemos, este, pero con una estructura algebraica adicional, de las que habló Raimundo, por ahí, ya no veo Raimundo, pero aquí está Raimundo, este, que se llama un álgebra de Lee, ¿no? Esa estructura algebraica, entonces, eh, entonces tengo el grupo de Lee, rápidamente tengo un espacio vectorial, y Raimundo habló de las representaciones, de las álgebras, y también hay representaciones de los grupos, en los espacios vectoriales, bueno, pues hay una representación, así también, este, eh, como se dice en inglés, God given, no, God given representation, para, eh, para el grupo, en ese, en ese espacio vectorial, que se llama la representación adjunta, y luego, los matemáticos, hacemos esta cosa, que, el día que tenemos un espacio vectorial, pues, sabemos que tenemos un montonal de espacios vectoriales, asociados a ese solito espacio vectorial que me dieron, me puedo poner a, hacer productos tensores de ese espacio vectorial, a lo bestia, ¿no? un montón, construir álgebras con ese espacio vectorial, el álgebra exterior, puedo construir el álgebra universal envolvente del álgebra del I, o sea, empiezo a construir una cantidad de, de objetos, asociados, a un espacio vectorial que me regalaron el día que me dieron el grupo, ¿sas? y, y me fijo en el espacio dual de ese espacio vectorial, en el, en el espacio dual, el espacio dual, es, es otro espacio vectorial, una natural es un poquito, eh, distintas son todas las transformaciones lineales definidas en ese espacio vectorial, que toman valores escalares, cuando resulta que ese espacio vectorial, en ese espacio vectorial, actúa, esta representación adjunta que Dios me dio cuando me dio al grupo, ok, resulta, este, al ratito voy a platicar un poco con más detalle esto de las órbitas, pero resulta que esas órbitas, eh, eh, una estructura de, para plantear ecuaciones de Hamilton, para plantear las ecuaciones de la mecánica, en cada una de esas hojitas, que se quedaron dentro de ese espacio, o sea, hay una cantidad bestial de información, solo con el grupo, ok, esa es la, la idea que les quiero dar ahorita, una cantidad muy grande, entonces, este, el grupo empieza a cobrar un, un, una importancia, eh, fundamental, vamos a, ¿cómo geometrizaríamos la física? Eh, vamos a suponer que X, es un espacio, y lo pongo ahí con, itálicas, espacio, vamos a ver qué onda, este, modela, al menos localmente, al menos alrededor de, hay un punto, una vecindad, el punto, y en esa vecindad, va a suceder, esto, que el, modelo, las configuraciones, o los estados de un sistema físico, me creo eso, me lo creo como, como un instrumento de trabajo, voy a suponer que tengo, un espacio, que modela localmente, los estados de un sistema físico, este, y voy a suponer, asociada a X, toda esta colección de, de transformaciones, le estoy, estoy dando, la vuelta, eh, para, para decir, bueno, no me conocía el sistema físico, a priori, lo tengo que modelar, tengo que poner la X, pero, pero, al rato, les, los quiero convencer de que no, de que bastaba, el grupo, entonces, supongo que tienen asociado, una colección de transformaciones, es el grupo, no, son transformaciones, del espacio X, en sí mismo, y, como quiero que sea grupo, solo le pido que sean, transformaciones invertibles, este, y voy a suponer que dichas transformaciones, preservan las leyes de la física, del sistema en cuestión, preservan las leyes de la física, del sistema en cuestión, ok, es, este, eh, la especulación ahora, o hipótesis de razonabilidad, o racionalidad, o, una, no, que, pues voy a suponer, que X tiene la estructura, de una variedad diferenciable, pues a ver, que quiero decir con eso, voy a suponer, que X es un, ese espacio que modela, localmente las configuraciones, en una primera instancia, en una primera aproximación, me gustaría suponer, que localmente, se ve como, los espacios, este, más, más bobos, y más sencillos, que tenemos a nuestro alcance, que son los espacios vectoriales, este, supongo, en una primera aproximación, que es, localmente, si, se puede ver, no, le paso la lupa, a una región de X, y, y bajo la lupa, o bajo el microscopio, lo que veo es como un espacio vectorial, como un trocito, de espacio vectorial, este, y, y eso lo hago, entre otras cosas, porque también sé, cómo tomar derivadas, cómo, me sé todo acerca de las funciones, entre los espacios vectoriales, y me sé todo acerca de las funciones diferenciables, entre los espacios vectoriales, y, y sé tomar derivadas, y entiendo eso, entiendo el asunto de, los cambios, no, están las, las razones de cambio, y parece que ese ha sido un ingrediente muy importante en la física, este, esto de entender las razones de cambio, eh, y voy a suponer, que G tiene la estructura de un grupo de Li, o sea, de estos que, eh, muy bonitos, que es un grupo de Li, pues es un grupo, que es variedad diferenciable, o sea, es un grupo, no, y localmente, si voy y lo veo con una lupa, lo que veo es, una región de un espacio vectorial común y corriente, y siempre de la misma dimensión, no importa donde vaya y coloque la lupa, y entonces, este, es, es uno, un grupo de esos bajo la operación de componer funciones, de componer, esas funciones que están ahí, lo estoy realizando de esa manera, como las transformaciones de un cierto espacio, este, eh, pues, pues es una hipótesis, que, pero tiene que ver con que, las variedades diferenciables, no, al verse localmente, como, como espacios vectoriales, nos estamos metiendo en un strike enorme, o sea, estamos pensando que, que podemos extrapolar, esta, nuestros, 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 mecanismos de medir distancias, y tiempos, por ejemplo, que los podemos extrapolar, y llevar hasta lo más chiquito, 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 y como se trata de espacios vectoriales, supongan que se trata de espacios vectoriales sobre los reales, supongan, es más, supongan que el modelo físico, es un modelo, de una dimensión, una dimensión real, si fuera de una dimensión real, y, y estamos midiendo, distancia, estamos diciendo, este, al modelarlo sobre los reales, estamos aceptando, de alguna forma, la hipótesis del continuo, entre cualesquiera dos números, hay otro número, y hay, hay una infinidad de números, este, y, y, y estamos, a la hora de hacer estos modelos, ¿no?, medio que extrapolamos la idea, de que cualquier cosa, la voy a poder medir, y si es un número real, lo voy a poder medir, y entonces, está claro que, digo, afortunadamente, este, digo, yo sé, tengo cuates físicos, ¿no?, que, muy, muy, este, que, que, que bueno, que no, saben que no siempre se puede modelar, en, en variedades diferenciables, y luego, hay que usar otro tipo de espacios, para modelar las cosas, ¿sale?, pero entonces, hay que tener cuidado, a la hora de formular, las, las relaciones, entre las cosas, no, no serán, ecuaciones diferenciales, como estas, que escribimos siempre, en fin, bueno, vamos, bien hasta ahí, se lleva, este, sigo con este, con este rollo de, de, de geometrizar la física, estudiar G, este, para, para proceder, como uno procede, en la geometría, pues, lo que uno hace, es estudiar G, uno, se toma muy en serio, el grupo, por lo que les dije, y su acción, en los objetos, geométricos de X, su acción, en los objetos, geométricos de X, ¿qué es eso, de los objetos, geométricos de X? Pero si, si yo conozco, la acción de G, en los objetos, geométricos de X, voy a conocer X, o sea, le, le voy a zangolotear, a todo lo que pueda, zangolotearle, al grupo, ¿no? Todos, todos los lugares, donde yo sé, que tiene una realidad, que tiene una manifestación, que tiene, que tiene algo que hacer, el grupo que me dieron, que presumiblemente, observa las leyes de la física, del sistema que yo quiero estudiar, este, para comprender, el sistema que quiero estudiar. Y entonces, este, entre los objetos, geométricos, definidos en X, tenemos, esta es una idea, que, es más o menos intuitiva, que más o menos, todos tenemos, los campos de vectores, definidos en X, los campos de vectores, definidos en X, para soportar, la idea intuitiva, traigo un dibujito, hasta X, es un lugar, que, localmente, si uno lo ve con, con lupa, esa sabanita, localmente, se ve como R2, o sea, como una región, del plano euclidiano, es X, le pongo su punto, un punto X, y a cada punto, no, la función, a cada punto de X, como ese X chiquito, le va a asociar un vector, que se llama, F de X, ¿sale? Y a cada punto, le asocian, esos son los campos de vectores. Y los espacios vectoriales, tenemos los vectores, y tenemos los escalares, entonces, pues también tenemos, los campos de escalares, ¿no? es como la temperatura, a cada punto, de este cuarto, le asociamos su temperatura, es un campo de escalares. Este, también tenemos campos de tensores, esto que les decía, el día que me dan un espacio vectorial, ¡uy! Yo tengo un montonal de espacios vectoriales, ya, God given, nada más, el producto tensorial es God given, y todas las, todas estas algebras que uno construye, pues son muy naturales, uno tiene todas estas cosas. Entonces, hay otras, otros objetos geométricos, que no son tensores, que no son tensores, que se llaman conexiones, que sirven precisamente para tomar derivadas, pues también hay campos de eso, hay campos de todo. Entonces, hay campos de todo. Y la cosa, es que el grupo, el grupo actúa, en todos esos, objetos geométricos. Este, la estructura de los espacios de objetos geométricos, son, vean, son, todos son funciones, que nacen del espacio X, donde estamos modelando, y que uno, serán vectores, otros serán escalares, otros serán tensores, otros serán conexiones. Entonces, como que hay un modelo, en el otro espacio, ¿no? Eh, que me dice, eh, cómo son las funciones, para acordarme del modelo, uso esa letra Y, en los ejemplos, Y es un espacio de, pues de vectores, o de escalares, o de tensores, o de conexiones, o de lo que tenga que ser. ¿Sí? Pero, pero ese es, es como, como la estructura que tienen. Y, y, como decía, Y es un espacio de vectores, tensores, etcétera, y viene equipado siempre con una función, siempre viene, ese espacio, viene equipado, el espacio de los objetos geométricos, viene equipado con una función, que sabe, en qué punto, está el vector, o en qué punto está el tensor, en qué punto está la conexión, en qué punto le están calculando. Entonces, esa es la función, se acuerda cómo regresar, a cada punto. ¿Sale? Es, localmente, entonces, esto, es un producto cartesiano, es un producto de dos espacios, X con Y, lo que pasa es que, pues uno pone, por Y, este, espacios vectoriales, o los reales, o los complejos, si se trata de escalares, o, o otros espacios vectoriales, o espacios tensoriales, pero uno, básicamente, lo que tiene es eso, y, y esa función, localmente, se ve, simplemente, como que, se olvidan de la Y, proyectan, es, es recordar, de qué pistola salió el vector, o de qué pistola salió la temperatura, o de qué pistola salió la conexión, este, y, y, y los campos de objetos, los campos de objetos, entonces, son, funciones, como lo habíamos dicho antes, son funciones, ¿sí? que saben cómo regresar, que saben, este, que saben, en qué punto, le están calculando su vector, ¿no? cuando, cuando ven, el montón de vectores, es que si lo ven así, si lo ven así, son como, el conjunto de todos los valores, de todas las posibles funciones, que están ahí, y eso es, que es una cosa, es un montón de vectores, ahora, no es, es un espacio vectorial, pero este, es un espacio vectorial, a lo mejor, muy grandote, demasiado grandote, que no tiene, este, las características de estos espacios vectoriales, chiquitos, sobre los que modelamos, de dimensión finita, sobre los que modelamos las cosas, y entonces, aquí está el, aquí está el asunto, G opera, y la, la noción correcta es, actúa en todos los objetos, geométricos, derivados de X, G actúa en todos los objetos, geométricos derivados de X, eso, lo que quiere decir, es que, eh, es que, van a tener funciones, de esta forma, que a cada elemento del grupo, y a cada objeto geométrico, le van a asociar otro, objeto geométrico, con una reglita, y eso, eso define la acción de un grupo, ¿sale? Entonces, eh, eh, les había dicho, eh, teníamos que suponer, como, eh, parte de la especulación, o de la hipótesis de razonabilidad, que X tenía la estructura, en una variedad diferenciable, y eso es para poder tomar derivadas, eso quiere decir, en este, en este esquema, que yo le estoy describiendo, que modelamos sobre, variedades diferenciables, que voy a poder tomar derivadas, este, eh, eso quiere decir, que hay operadores diferenciales, entonces, ¿qué es un operador diferencial? ¿qué es, cómo, cómo vemos, cómo percibimos, los operadores diferenciales? Son, son funciones, son funciones, de la forma, ¿se acuerdan? Estos son espacios de funciones, y estos son espacios de funciones, son los objetos geométricos, come objetos, y produce objetos geométricos, ¿sale? Este, agarra un objeto geométrico, de tipo Y, y produce, y, 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 y produce un objeto geométrico, de tipo Y prima, pero lo produce, ¿no? La, la condición de ser operador diferencial, es algo técnico, o sea, hay que definir, qué quiere decir, que, 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 que esa función, sea un operador diferencial, es técnico, pero, esencialmente, dice, pueden, calcularlo con derivadas, ¿sale? Van a poder tomar derivadas, y van a hacer eso. Eso quiere decir, que hay ecuaciones diferenciales, hay ecuaciones diferenciales, este, las ecuaciones diferenciales, ¿qué son? Pues son ecuaciones de la forma, se agarran un operador diferencial, este, se lo aplican, a alguien aquí, que desconocen, para producir, alguien aquí, que presumiblemente conocen, y por eso es ecuación, porque lo que quieren determinar, es la F, conocen el operador diferencial, conocen el dato F prima, al que quieren ir a dar, y lo que quieren determinar, es la F, ¿sale? Esa es, esa es la estructura, de estas cosas, y entonces, la F vive, allí, en los objetos geométricos, de tipo Y, y la F prima, presumiblemente, es un dato, en los objetos geométricos, de tipo Y prima. Este, ahora, el mejor comportamiento, que esto puede tener, para la acción, del grupo G, es la siguiente, quedamos que el grupo, podía comer, objetos, geométricos, y producir, objetos geométricos, no, era la, me parece, que era la última, transparencia de la, ahí está, es este, no, el, el grupo, opera, en los objetos geométricos, derivados de X, estoy haciendo, lo que hace, cualquier, persona, que hace geometría, al estilo, de, de Klein, y Lee, y entonces, tenemos, las ecuaciones diferenciales, y el mejor comportamiento, que se puede tener, ante la acción de G, es esta, actúen, actúen, con el grupo, en la ecuación, si actúan en la ecuación, le puse al revés, ahora el lado izquierdo, en el derecho, y el derecho, en la izquierda, por lo siguiente, porque el mejor comportamiento, que esto puede tener, es este, ahí va, ese, 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 es el mejor comportamiento, que esto puede tener, hasta, hasta lo resalto, ¿sabes? Este, esto es buenísimo, los físicos, ¿no? y los geómetras, y este, se la pasan buscando, operadores diferenciales, que conmuten, con la acción del grupo, que conmuten, con la acción del grupo, y ahora, una, una consecuencia, padre de esto, es, es, mire, mejor aún, mejor aún, si la, si el grupo, no le hizo nada al dato, si para cualquier elemento, del grupo, que pongan ahí, no le hacen nada, al dato, porque si no le hacen nada, al dato, entonces, es decir, cuando, el dato es un, invariante, lo que se llama, es un invariante, del grupo, cuando no le hacen nada, al dato, entonces, G transforma, soluciones de la ecuación diferencial, en soluciones de la ecuación diferencial, y, y la, la demostración es, la demostración es, súper sencilla, suponer, que F, es solución, y vamos a suponer, vamos a suponer, que el grupo hace, lo que, lo que dijimos ahí, que tenía que hacer, por un lado, vamos a suponer, que la, que el dato, es invariante, y luego, que el comportamiento, que tiene la acción, del grupo, es este, ¿sale? Pero como el dato, es invariante, esto era F', entonces, vuelvo a tener, una ecuación así, pero entonces, ya transformé, una solución, de la ecuación, en otra solución, de la ecuación, ¿sale? Es un, es además, un método, para resolver, ecuaciones diferenciales, es un método, esto se puede elevar, a la categoría de método, de hecho, hay un método, para conocer, el grupo, que deja invariante, una ecuación diferencial, y uno calcula, ese grupo, que deja invariante, la ecuación diferencial, y entonces, lo usa, para calcular, todas las posibles soluciones, de la ecuación diferencial, es algo, es que se sabe, desde, esto era, tras lo que estaba, Sofus Lee, cuando estaba, este, cuando hacía, sus pininos, con Felix Klein, este, eran como Viruti, Capulina, ¿no? Este, eh, y, 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 tras lo que andaban, era tras resolver ecuaciones diferenciales, estaban tras una, especie de teoría de Galois, pero no para ecuaciones alcohólicas, sino para ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y entonces, este, eh, eh, uy, eh, si falta poco tiempo, brincar a la 48, si falta muy poco tiempo, brincar a la 57, ¿vamos a la 57? ¿Vamos a la 57? ¿Vamos a la 58? A ver, supongan, a lo mejor, a lo mejor lo hice mal, no, voy a brincar hasta la, este, a ver, voy a, voy a brincar más, entonces, quedamos, los grupos actúan en objetos geométricos, este, ahora, cambié la notación, de objetos geométricos, y cambié la X, la, el estudio de la geometría, diferencial, el estudio de los invariantes ante cambios de notación, ¿ok? Entonces, este, yo estoy aplicando justo ahorita, el estudio de la geometría ante cambios de la notación, entonces, ya cambié la notación, antes X era el espacio que modelaba, no sé qué, no sé qué, ahora X es cualquier espacio, cualquier espacio, este, sí, un grupo, y el, y el grupo este, no necesita ser del I, actúa en un conjunto, si existe una función, de esa forma, que satisface, hay un elemento, en el grupo, que es especial, que no le hace nada a nadie, cuando multiplican por él, y entonces ese se deja fijos a todos los puntos, y, y de alguna forma, la acción, la acción, se acuerda de la ley de composición del grupo, entonces, en la arquitectura de la acción, siempre viene el DNA del grupo, siempre viene el, el, la ley de multiplicación, entonces viene una definición, X y X prima están en la misma órbita del grupo, si hay un elemento del grupo, con el que llego de X a X prima, con la función phi, y, y voy a denotar la órbita, de X, con esta cajita, este, y, y lo que pasa es que estar en la misma órbita, es una relación de equivalencia, estar en la misma órbita, es, X está en la misma órbita que X, perfecto, si X está en la órbita de Y, Y está en la misma órbita de Y, si X está en la órbita de Y, y está en la órbita de Z, X está en la órbita de Z, también es cierto, entonces todo eso, está en la misma órbita, redefine una relación de equivalencia, y eso, parte al conjunto X, en órbitas, y entonces, ahí está mi dibujo de las órbitas, mi dibujo de las órbitas, este, de G, actuando en X, y entonces, quiero indicar con el mismo color, que están en la misma órbita, conjunto X, X es la unión de todas las órbitas, y el mismo dibujo, en una versión idealizada y simplificada, se ve así, simplemente lo enderezo, y pinto las órbitas así, derechitas, ¿no? Y estar en la misma órbita, este, es estar en la misma clase de equivalencia, ejemplos, pues, Raimundo habló de las matrices de 2 por 2, que tienen el determinante distinto de 0, entonces, este, este es un grupo, que actúa, en nuestro amigo de espacio vectorial R2, y la acción es, nada más ve y cómete el vector que te toca, ¿sale? Y este, y ya, o sea, le aplica la matriz al vector, y esa es la acción, obtienes un nuevo vector, y entonces, X se descompone en dos órbitas, en dos órbitas, el cero, y el resto, solo hay dos órbitas, este, más ejemplos, este, el, el, el grupo de rotaciones en el plano, actúa en el plano, por rotaciones, es una de estas cosas bobas, ¿verdad? El grupo de rotaciones en el plano actúa, en el plano por rotaciones, y las órbitas son eso, son, este, me voy a saltar todo esto, que, este, poco, porno, este, vamos a parametrizar las órbitas, este, parametrizar las órbitas, quiere decir, elijan un punto, especial, en cada órbita, uno y solo uno, y eso lo parametriza, y el dibujo idealizado, y simplificado, pues es esto, es, cuando, cuando el dibujo de las órbitas, se veía así, es como, es como escogerse un punto, sobre cada una de esas, y entonces, uno puede hablar del espacio, de las órbitas, a cada uno de esos puntos, como está en una órbita diferente, pues lo puede uno, proyectar, y llamarle a X entre G, el espacio de las, de las órbitas, en este sentido, es en el que yo decía, usted se sabe G, sabe un montón de cosas, de los espacios, donde actúa G, porque, en particular, G podría actuar, no, este, con sus subgrupos, con diferentes subgrupos, en el mismo, multiplicando, no, y esas acciones, este, pues son muy naturales, vienen del grupo, el grupo mismo, este, el resumen de la imagen conceptual, es este, tienen el grupo, tienen el espacio, la notación es esa, para, para la acción, de G, en el espacio, tienen el espacio, de todas las órbitas, y tienen una proyección, que recuerda, este, eh, bueno, que los manda, que manda cada punto, a su órbita, y, y tienen funciones, que son como, que tienen esta estructura, de los objetos geométricos, de los que hablaba antes, que son funciones, que van, ahora este, toma el espacio, el, 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 el papel, del espacio, X, aquel, que modelaba, los sistemas físicos, ahora es este, y ahora quiero ir para arriba, y esas son las funciones, y esos son los objetos geométricos, y entonces, quiero considerar, todas esas posibles funciones, y defino un grupo, un grupo ad hoc, para este problema, que se llama, el grupo de G, de esta, de esta acción, y el grupo de G, son todas las transformaciones, invertibles, del espacio grandote, que, si ven bien, dos puntos que están en la misma órbita, proyectan al mismo sitio, este, y entonces, es un hecho, que G actúa, en, en ese espacio de funciones, y entonces, un, ejemplo importante de eso, son las conexiones, este, una conexión, allí, voy a usar la notación, más, conocida, de los físicos, manda, ese, ese tipo de objetos geométricos, a ese tipo de objetos geométricos, secciones, en secciones, y este es como el dibujito, ese es el dibujito, manda, mandamos secciones, en secciones, este, y la idea es ahora, repetir el mismo procedimiento, pero con el grupo, este, con el espacio de las conexiones, ahora el espacio, el, el espacio X, va a ser el espacio de las conexiones, y el grupo, es el grupo de G asociado, a la acción de las conexiones, resulta, bueno, esta es la, la acción en las conexiones, este, este, este va a ser más o menos el dibujo, no está tan claro, pero, pretende ser lo mismo, tienen, al grupo de G actuando, en el espacio de las conexiones, se fijan en la órbita, de una conexión, van al espacio de las órbitas, este es el espacio de órbitas de conexiones, una cosa maravillosa, bueno, la correspondencia que hay con la física, es que las conexiones corresponden a potenciales, y las curvaturas de las conexiones, que es como derivar dos veces, estos son los campos, y un principio de la física, es que las cantidades físicas observables, no pueden depender, del grupo de G, tienen que, si, si algo es observable, no puede depender, de las transformaciones del grupo de G, entonces, una aplicación, el resultado muy ingenioso, y creativo, y súper inesperado, fue jugar a este juego de las conexiones, y del grupo de G, con este grupo, que también mencionó Raimundo, de pasadita, el grupo de las transformaciones unitarias, en un espacio de dos dimensiones complejas, y cuando, cuando el espacio de las conexiones, sobre el que está actuando el grupo, resulta ser una, variedad de estas diferenciables, de dimensión cuatro, conexa, compacta y orientada, se pudo probar este teorema, que da la estructura diferenciable, de todas las variedades diferenciables, de dimensión cuatro, compactas y orientadas, y todas se ven, más o menos, como una, suma con hexa, de planos proyectivos, es un teorema, es un teorema, entonces esto es como un poco, lo que les decía, les quería, enseñar también, cómo, cómo le hacemos, matemática, para hacer lo que hacemos, y un problema, inspirado en la, en la física, ¿no? se lo aplicamos a la física, y da un resultado, que llevaba vivo, ¿no? se prueba una conjetura, que llevaba viva, un montonal de tiempo, este, eh, en fin, yo creo que con esto, eh, nos detenemos, eh, siento mucho haberme saltado, lo que me salté, porque, a lo mejor le quitó, eh, entendimiento y continuidad, pero, pero la moraleja del cuento, es que deberás, tomarse el grupo en serio, tomar como el centro, de atención, de, de, del estudio mismo, les da un montón de cosas, porque el grupo solito, trae un montón de tortas, bajo el brazo, pero un montonal de tortas, todos estos espacios, y representaciones, y acciones, y todo eso, todas esas, vienen de manera supernatural, y muchas de esas, traen solitas, de manera natural, sin que tengan que hacer nada, este, tienen, sus, corchetes de Poisson, sus, las ecuaciones de Hamilton, sus, un montón de cosas, hay un montón de estructura, que viene solita, con el grupo, fin, bueno, pues ese es, este, ver cuánto tiempo falta, y si falta, terminar aquí. Gracias, Adolfo. Gracias.